Hola, es primero de julio, son las 10 y cuarto, me acaban de venderles este periódico, allá al fondo por la latina, me lo vendieron a un peso y dicen que Peña Nieto es el que estoy viendo. 10 y cuarto. 10 y cuarto, sí. Que todavía ni sabemos qué trae de las botanitas, pero ya el GBA ganó. ¿En dónde consiguieron esto? Aquí en la ciudad de Cárdenas y en Madero, nos lo regalaron y otras personas lo están vendiendo a peso. ¿Qué precio tiene? 3 pesos. ¿Ustedes a qué hora lo recogieron? A las 8 y cuarto, yo lo pongo a revisar. ¿Quiere dejar un comentario? A ver, quiero dejar un comentario. A las 8 y cuarto, desde 3 pesos. Pero valioso. Da la universal. ¿Para? ¿Sí? Pasabuches. Pasabuchos. Gracias por ver el video.